¡Qué rico, eh! ¡Qué rico, Pabito! ¡Mira, para los dos! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Pabito, rico, rico! ¡Pabito, Pabito! ¡Qué bueno! ¡Mira, Simba! ¡Qué rico, Pabito! ¡Qué rico! ¡Vaya, ahora no lo cogen ni allá! Pero hay algo siempre que le pega como susto, no sé. ¡Qué rico! ¡Qué bien, eh! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!